Todo soldado tiene momento de graduación, momento tan esperado, momento tan anhelado, pero ese momento de graduación que es para recibir autoridad, que es para iniciarse en la carrera que tiene planeada, que es para avanzar y tener resultados positivos, esa graduación no se debe contaminar, porque si se comienza a agregarle cosas extras fuera del contexto de lo que está ya aprendido dentro de esa área, puede estragar y traer resultados catastróficos, poniendo en peligro la misión. Para aprobarse a través del conocimiento de aquello que se gradúa, debe de aplicar lo que realmente compete en esa área y ser justo, ser sabio, entendido. Debe tener conocimiento bien importante, conocer y entender lo que dice el contexto de información en aquello que se gradúa. Este soldado va a ser un soldado victorioso si aprende todo esto correctamente, porque el conocimiento es el que le llevará a la victoria. No realmente las fuerzas que tenga, sino el conocimiento. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que el pueblo es destruido porque le falta el conocimiento. Le faltó el conocimiento. ¿Y por qué le faltó el conocimiento? Porque rechazó el aprender, entonces Dios mismo lo rechaza. No se va a acordar de él. O sea que el conocimiento atrae a aquellos para que nos amen. Si no tenemos conocimiento, somos rechazados. Y usted naturalmente puede olvidar eso y ha visto ejemplos de personas que, ah, no sabe, no sabe nada, lo ponen de lado. O entonces dicen, uy, este es un sabio, es importante, nos va a servir tenerlo cerca. Porque el conocimiento trae una atracción. Entonces, Oseas 4, 6 nos indica de que debemos aplicar conocimiento, aprender. Porque la verdad, la victoria de nuestro enemigo está en la falta del conocimiento de su adversario. El enemigo gana cuando su adversario no tiene conocimiento, cuando no sabe cómo aplicar la guerra. En San Juan 5, 39, el Señor Jesucristo nos aconseja, nos aconseja y nos dice, dice que escudriñemos la Escritura. No que la analicemos, no que la escudriñemos, o sea que la revisemos bien revisada. ¿Para qué? Porque cuando la revisamos bien revisada y aprendemos de ella, entonces vamos a tener conocimiento. Vamos a tener conocimiento. En el libro de San Juan 5, 39, Él nos invita para que nosotros tengamos ese conocimiento. Porque ese conocimiento es el que nos va a llevar a nosotros a la victoria. Y Jesús nos dice, escudriñe esa Escritura, apréndala, porque allí está tu victoria. O sea, la espada del Espíritu es la Palabra de Dios. Y para que nosotros podamos tener una espada realmente que nos proteja, debemos aprender la Biblia. Estudiar en la sala de la Biblia. No necesitamos aprender a todas, pero ya con un poco que empecemos a aprender, eso nos va a dar fuerza y autoridad. O sea, nos vamos a interesar. Ahora, en el libro de Lucas 16, 18, el Señor Jesucristo dice que alguna vez son más inteligentes, son más humanos, no más inteligentes, son más sabios, más sagaces en la forma de actuar los hijos de las tinieblas. Obviamente, ellos no piensan el resultado de muchas cosas, porque más adelante les va a salir un león, pero aplican cierta sagacidad. Y esa sagacidad nos lleva a ellos a mejorar su sistema y a dar cada día paso a más en su vida. Pero es importante que usted y yo entendamos que la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, ella trabaja diferente, ella quiere trabajar en tu vida de una forma fundamental, efectiva y permanente. Aprendiendo la Palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, nosotros vamos a tener victoria. Vamos a poder conocer realmente cómo es que se saborea la victoria. Así como el Señor Jesucristo nos indica, debemos hacerlo escudriñar, analizar y estudiar la Escritura para aprender. Y ser sabios, sagaces como las serpientes, pero humildes como las palomas. Y como el Señor Jesucristo nos da el ejemplo en el libro de Lucas 16, 18, Este hombre, muy sagaz, con lo que tenía, él hizo amigos, él se dio a conocer como una persona justa, sabia, buena, que ayudaba, y así cuando él estuvo desempleado, tuvo recursos para volver nuevamente a iniciar. Entonces, el conocer y entender lo que dice la Palabra de Dios nos orienta y nos lleva a vivir una vida en control. y santidad, y al mismo tiempo nos descubre al Padre y a nuestro salvado Jesucristo. Y obtenemos la autoridad para resistir las tentaciones y rechazar todo aquello que nos quiere llevar cautivos para esclavizarnos y abusar de nosotros. La Palabra de Dios nos concede el conocimiento para vivir en libertad, disfrutando de la vida en abundancia que dice San Juan 10, 10. Bien importante que tú y yo entendamos que si nosotros tenemos conocimiento de la Palabra de Dios, vamos a conocerlo, y vamos a poder interactuar, hablar, comunicarnos, expresarnos para nuestro Padre, y vamos a estar asegurando nuestra caminada en este mundo. Así podremos ser útiles. Entonces, la quinta herramienta de la armadura de Dios. Nosotros ya vimos anteriormente las otras herramientas, ya las vimos y estuvimos analizándolas una por una. Usted puede encontrarlas en el grupo, en el canal. Y se va a encontrar allí el cinto de la verdad, que fue lo primero que hablamos. Hablamos con la coraza de justicia, en los zapatos del Evangelio, en el escudo de la fe. Y hablamos también del casco de salvación. Y ahora estamos hablando de la espada del Espíritu. Pero la espada del Espíritu es fundamental, porque es la Palabra de Dios. Y ella es la que nos va a enseñar cómo vamos a manejar. Ella nos va a dar para aprender cómo manejar cada herramienta. La espada del Espíritu, la Palabra de Dios, nos va a explicar cómo nosotros podemos manejar las herramientas que ya el Señor nos dio. Estas herramientas tan eficaces, tan firmes. Nos va a enseñar a ver cómo es que aplicamos la verdad. Nos va a enseñar cómo es que aplicamos la verdad. Cómo hablamos, cómo decimos, qué hacemos. La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, nos va a ayudar a aprender para nosotros no mentir. Y estar siempre ceñidos con este cinto, con esta correa de la verdad. También nos va a enseñar cómo es que nosotros tenemos que organizarnos la coraza de la justicia. Nos va a enseñar cómo andar en justicia. Cuando haremos la Biblia, aprendemos a andar en justicia. Aprendemos a aplicar muchos términos. Aprendemos a comportarnos. Aprendemos a ver qué es realmente lo que nos va a traer alegría y gozo. O qué nos va a traer pérdida para podernos rechazar. Cuando leemos la espada del Espíritu, la Palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ahí aprendemos a manejar estas herramientas. También aprendemos cómo es que nos vestimos los zapatos del Evangelio. Pero, ¿cómo es eso? Ah, que aprendemos a evangelizar, que aprendemos a hablarle a otros, que aprendemos a decirles lo que pasó en la Biblia. Los mensajes que la Biblia tiene para cada uno. Aprendemos con la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Esa es la quinta herramienta de la Armadura de Dios. Ella es la que fundamenta a las otras. Ella es el manual de todas las otras herramientas. Con la espada del Espíritu, nosotros aprendemos a organizarnos de forma correcta en la parada, sosteniendo el escudo de la fe. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo es esto? ¿Qué es fe? ¿Qué es una protección? ¿Cómo es que yo me protejo? ¿Cómo es que yo voy a mantenerme firme en la fe? Está escrito en la Biblia todas las indicaciones de cómo podemos hacer estas cosas. O sea, que la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, es el manual para yo aprender a manejar estas otras herramientas. La espada del Espíritu me va a enseñar a mí cómo vestir el casco de la salvación. ¿Cómo es que yo voy a ponerme un casco allí y mantenerme? ¿Cómo voy a hacer yo cuando estén en mucho calor, mucho frío, para mantener ese casco allí? Ese casco significa que cuando yo lea la Palabra del Señor, me va a enseñar cómo manejar mis pensamientos, cómo manejar mis sentimientos, mi forma de pensar. Y así yo voy a mantenerme en control. Y no me voy a dejar llevar fácilmente de tentaciones y simplemente historias vanas. O sea, la espada del Espíritu es la Palabra de Dios, es la Biblia. Si usted lee la Biblia, aprende la Biblia, usted va a estar seguro. Pero ¿cómo va a hacer esto? Ya lo hablamos en la parte anterior. Todo aquel que quiera aprender la Biblia, debe pedirle al Espíritu Santo que le enseñe. San Juan 5, perdón, San Juan 14, 26 lo dice. Que Él nos va a enseñar. Pero ¿cómo llegamos al Espíritu Santo? Acuérdese, lo hablamos también en la más pasada, en el video anterior, de que usted y yo tenemos que ser los amigos de Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo. Simple. Le decimos, Señor Jesucristo, me perdona mis pecados, mis errores, me concede, Padre, el perdón, me concede que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Perdona mis pecados, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me concede la promesa del Espíritu Santo. Y vas en un relacionamiento con Él y te va ganando camino, te va ganando terreno. Y así es como nosotros nos acercamos a Dios y aprendemos cómo es que debemos manejar estas herramientas. Para la armadura de Dios tenemos esto como última herramienta, la Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, simplificando, es el manual de enseñamiento, el manual de instrucción de todas las otras herramientas. Ahora, la Espada del Espíritu para la armadura de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesucristo. Paz.